Hoy reutilizamos frascos de crema transformándolos en velas de soja aromatizadas con canela y cáscara de naranja. Mientras preparaba los frascos y derretía la cera, me enfoqué en traer abundancia a mi vida. La canela conocida por su conexión con la prosperidad y la naranja símbolo de alegría y energía positiva. Utilice canela en polvo y cáscara de naranja, creando un aroma natural y reconfortante. Además descubrí que estas velas no sólo enllenan el espacio de buena energía, sino que también son un excelente repelente natural. Al final terminé este proyecto decorando con hilo de yute y flores secas. Mientras la suave luz llenaba la habitación, me di cuenta de que la abundancia no es sólo algo que se busca afuera, sino que también se cultiva dentro de uno mismo. Estas velas se convirtieron en un recordatorio de que, al cuidar mi entorno y poner intención en lo que hago, estoy creando un espacio de prosperidad y bienestar.